La tira a lo grande, luego de haber estado envuelto en la polémica por un episodio más de indisciplina, el representante de Alexis Vega estaría buscando la acomoda en otro equipo, y uno de esos sería ni más ni menos que el América. De acuerdo con la información que circula en redes sociales, la directiva Azul Crema no dio una respuesta tajante, dejándolo abierto a conversaciones en las próximas semanas. Las negociaciones serían complicadas debido a que la gente busca un contrato similar al que Vega tiene con Chivas, pero el bajo rendimiento y los capítulos de indisciplina no son del agrado de la cúpula americanista. En redes se asegura que en Guadalajara Alexis Vega fue perdonado entre comillas, debido a que no ha regresado a la convocatoria. Mencionan que ya no lo quieren meter por las indisciplinas que ha cometido. También se afirma que un intercambio sería una buena opción. El representante del GRU es Alejandro López de Pitts Group, que ha llevado a muchos jugadores a la América como Luis Malagón, Alejandro Sendejas, Luis Fuentes y Henry Martín, además de que tiene una buena relación con Santiago Baños.